Vamos a estudiar a continuación el análisis financiero a largo plazo que va a ver la capacidad que tiene la empresa para sobrevivir en el largo plazo. Para ello utilizaremos dos ratios, el ratio de endeudamiento y el ratio de garantía. Comenzaremos por el segundo. El ratio de garantía o ratio de solvencia a largo plazo mide la capacidad que tiene la empresa para hacer frente al pago de todas sus deudas contraídas, tanto a corto como a largo plazo. Y su resultado nos dirá de cuántos euros disponemos en el activo por cada euro que tenemos de deuda contraída. Para su cálculo utilizaremos la comparación entre el activo total y el total del pasivo, que recordamos está compuesto de dos partes. El pasivo corriente y el pasivo no corriente. El resultado que nos dé debería ser un resultado comprendido en el intervalo entre 1,75 y 2. Y en ese caso hablaríamos de una situación normal de endeudamiento. El ratio de garantía debe darnos un resultado para estar en una situación normal en el intervalo comprendido entre 1,75 y 2. Todos los resultados que estén en este intervalo mostrarán que la empresa tiene una garantía. Como veremos a continuación, nos podemos encontrar con diferentes interpretaciones según el resultado que obtengamos. Si el resultado es mayor que 2, vemos que estamos en una excelente situación, puesto que la empresa dispone de una alta garantía frente al total de sus acreedores y para poder hacer frente al pago de sus deudas tanto a largo como a corto plazo. Otra situación que nos podemos encontrar es que se encuentre en el intervalo. Si se encuentra en el intervalo, hablaremos que la empresa presenta una adecuada garantía para hacer frente al pago de todas sus deudas. En el caso de que el resultado esté comprendido entre 1 y 1,75, es decir, por debajo del intervalo propuesto, decimos que la empresa ya va presentando una garantía insuficiente y que a medida que este valor sea cada vez más próximo a 1, cada vez dispondrá de menor garantía de poder hacer frente al pago de las deudas contraídas. Por lo tanto, ya estaríamos en una situación en la que la empresa presenta una garantía baja ante el conjunto de los acreedores. Repito, cuanto menor sea y más se aproxima a 1, peor y más insuficiente será la garantía que la empresa presenta. La última situación sería una situación ya casi extrema en la cual el ratio nos da un valor de 1 o inferior a 1. En ese caso, estaríamos hablando de una situación de máxima inestabilidad financiera o situación de quiebra en la cual la empresa se vería obligada a realizar un concurso de acreedores obligatorio, pues si liquidara todo su activo no tendría la suficiente liquidez para hacer frente al pago total de las deudas contraídas. Vamos a proceder a su aplicación sobre el ejercicio que nos ocupa. Vamos a sustituir en el ratio de garantía cada una de las masas patrimoniales que se comparan por sus valores. El activo total tenía un importe de 173.000. El pasivo corriente tenía un valor total de 34.000. Y el pasivo no corriente tenía un valor total de 100.000. Realizando el cálculo, obtendremos un resultado de 1,29. ¿Qué quiere decir? Que disponemos de 1,29 euros del activo por cada euro de deuda que tenemos. Por lo tanto, si dijimos que el resultado correcto debería situarse entre 1,75 y 2 o superior a 2, en este caso vemos que estamos en una situación en la que el resultado está entre 1 y 1,75 que le correspondía a una situación de insuficiencia para poder hacer frente al pago de las deudas. Y cuanto más próximo a 1, peor sería la situación. Por lo tanto, esta empresa presenta una baja garantía frente a sus acreedores. Continuando con el análisis financiero a largo plazo, a continuación vamos a ver el ratio de endeudamiento. El ratio de endeudamiento lo que permite es ver y comparar si la estructura que hemos obtenido de la financiación es la adecuada. Para ello va a comparar el total de las fuentes de financiación, el neto patrimonial más el pasivo no corriente más el pasivo corriente con el total de financiación obtenida mediante el endeudamiento, bien sea con pasivo corriente o con pasivo no corriente. Total de endeudamiento respecto del total de las fuentes de financiación obtenidas por la empresa. Para ello, este ratio nos va a medir qué parte de cada una de financiación es obtenida mediante el endeudamiento. Recordad que también les llamamos capitales exigibles. Para ello, lo que va a hacer es comparar lo que suma el total de endeudamiento, el pasivo corriente más el pasivo no corriente, respecto del neto patrimonial más el pasivo más el pasivo no corriente, es decir, la totalidad de las fuentes de financiación. El resultado correcto debería estar comprendido en el intervalo entre 0,4 y 0,6 y este se consideraría un nivel de endeudamiento adecuado. Por lo tanto, si nos encontramos en esta situación, que nos da un resultado entre 0,4 y 0,6, estamos diciendo que el nivel de endeudamiento que presenta la empresa es adecuado, es decir, que está presentando, que está estructurando todo su fuente de financiación de una forma adecuada, ya que aporta neto patrimonial, pero también utiliza el apalancamiento para incrementar la rentabilidad de la empresa y, por lo tanto, tendría un nivel de endeudamiento adecuado, siempre que el resultado sea entre 0,4 y 0,6. En el caso de que el resultado fuera mayor que 0,6, estamos ante una situación en la que hay un alto nivel de endeudamiento. Que es decir, que de cada euro que se invierte, más de 60 céntimos se están obteniendo mediante el endeudamiento de la empresa y esto supone un alto nivel de endeudamiento. Cuanto mayor sea, más riesgo tiene la empresa, puesto que su nivel de endeudamiento es mayor. La siguiente situación que se nos podría dar sería que fuera inferior a 0,4. Eso está indicando que esta empresa tiene un bajo nivel de endeudamiento, por lo tanto, no soporta graves riesgos financieros, pero está renunciando a poder incrementar la rentabilidad mediante las inversiones que nos lleva a cabo para no tener que endeudarse. Por lo tanto, si estamos en un nivel inferior a 0,4, la empresa podría endeudarse para así incrementar su rentabilidad. Recordar lo que denominamos el efecto apalancamiento. Aplicándolo a nuestro ejercicio, tenemos que al sustituir los valores del pasivo corriente y del pasivo no corriente, tenemos 34.000 y tenemos 100.000 y el valor total de las fuentes de financiación son 173.000 En este caso, el resultado que obtenemos es 0,77. Por lo tanto, es mayor que 0,6 y lo que nos está indicando es que esta empresa presenta un alto nivel de endeudamiento, un excesivo endeudamiento que está provocando una descapitalización de la empresa. Para finalizar, realizaríamos un comentario sobre la estructura de la empresa a largo plazo. El análisis financiero que se nos presenta de largo plazo es que la empresa tiene una baja garantía. Únicamente dispone de 1,29 euros de activo por cada euro que tiene de deuda contraída. Por lo tanto, es una garantía insuficiente. Asimismo, presenta un alto nivel de endeudamiento, ya que nos sale que de cada euro de financiación que obtiene, 77 céntimos los obtiene mediante endeudamiento con terceros.